En esta temporada invernal es común el uso de los calentones o chimeneas, sin embargo, un mal uso de estos puede acabar en intoxicaciones o incendios. Más que nada, muchas veces antes de que el calentón sea muy viejito, los calentones eléctricos, por lo regular hay muchas personas que lo ponen, lo jalan lejos para ponerlo hasta el otro cuarto, entonces ponen extensiones muy largas. Los calentadores eléctricos durante su funcionamiento pueden causar descargas eléctricas y provocar un incendio en las casas, por ello, se recomienda no utilizarlos en espacios con mucha humedad como baños y cocinas o cercanos al papel y el cartón, para una mayor seguridad, es importante no utilizar braceros, hornos y estufas para calentar la vivienda, no dormir cerca de ningún tipo de calentador, ya que produce monóxido de carbono, que al ser un gas sin color y sin olor y más ligero que el aire, es peligroso, incluso puede provocar la muerte. Tenemos más problemas con el enchufe, que le ponen extensiones muy largas y tenemos problemas ahí, entonces se recomienda mucho que esté pegada, o sea, de calentón a enchufe. Es muy importante apagarlos durante la noche o cuando se sale de la habitación, además no hay que dejar el calefactor en una sola habitación y desatendido, ya que si se va a salir o se van a dormir, es importante no dejarlo conectado, ya que al estar inconsciente se desconoce la situación que está pasando alrededor. Midori Becerra, Meganoticias.